Dígame una cosa, ¿cómo hago hoy para decirles cuando haga el cierre que 2 es igual a 0? Es fácil, es difícil, te deméticas lo pate, lo pate igual te gafó. Buenas tardes, familia de Pesca y Metal, ¿cómo están? ¿Dónde vamos hoy? Al murallón. Ah, me cambié este lugar. Hay un manijón que dice que hay que ir al murallón. Vamos a hacer la prueba para que les quede al picadito. Hay que practicar. Vamos a conocer la zona. Te podías baita y tirar arriba. El picadito Cristian, el 8. Sí, el 8, picadito Cristian. Anótense, está ahí en el Facebook. La zona de la reserva. Una escripción y un elemento no perecedero para un somedor va a ser. Bueno, queremos mandar un saludo a Mar Pesca. A Mar Pesca, sí, sí. Al Chaco Power. Chanta Power, Chanta Power. Mirá, mirá, mirá. Qué hermoso. Ahí estamos pasando por la laguna que fue un besado, sacamos... Volvemos de breve. Los anélidos. ¿Qué, qué monstruo? No superé el monstruo tuyo, pero bueno. No, pero igual, está ahí. Están ahí, era la hermanita más chica. Sí, sí, terrible, terrible. ¿Y qué tarucha usted es? Sí, bueno, no era tan grande. No, pero bueno. Dejamos a la tarucha, ahí. Por lo menos, están, siguen estando. Así que bueno. Gente, agradecemos todos. Siguen sumándose suscriptores. Sí, agradeceden los comentarios. Hay la gente que los suscriptores que han pasado nos vieron. Está bien. Ah, y que el sábado a las 10 estamos en vivo con Mar Pesca. Así que va a estar bueno. Los esperamos. Capaz está Juancito dentro de Junco. También, también. Ojalá. Ojalá, ojalá. El triple, el triple de poroto. El tri vivo. El triple de poroto le quedó. De mandaron. Así que bueno. Bueno, gente. No, entonces tenemos más o menos con unas lombrices y seguimos. Y acá el amigo sigue el Mejun que se lleva. Ah. Bueno, entonces seguimos con más. Mezca. Y metal. Seguimos. Seguimos. Acá está el puesto de Cristian. El puesto de Cristian. Y bueno, ¿dónde está? ¿Dónde lo viste? Espeje de metal. ¿Qué locura esto? Todos los amigos. Están todos. Estamos llegando ya. Acá está Blay. Mirá que está. El Guille. No, hay vikingo. Hijo de puta. Dijo en un mensaje capaz que llego. Vikingo sinvergüenza. Mirá el caminante diurno como se esconde. Capaz que llego. Háte que usted. ¿Y dónde lo viste? En pesca metal. Seguimos. Buenas tardes. Amigos. De pesca. ¿Qué tal? Bueno. ¿Estamos dónde? ¿Qué estamos? En el murallón. En el pico. ¿Cómo es pico? En el murallón. Murallón, perdón. Me cambió de rutina el pibe. Vamos a ver una. Amigos, yo lo sigo. Bueno, no. Cuéntenos. Un manicón. El manicón que dijo. No, pero uno es un manicón más grande. No, el libro abierto. ¿Torrito Bapa? ¿Lo conoces? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Fede? Bien. Tengo que mandar unos saludos. A ver, empecemos. No sea agresivo. En primer lugar, le mando saludos a Panchito de Oliden y su novia Yusty. A ver. A la hermanita Yuli. Saludos para Chicho de Oliden. Saludos para José Luis y saludos para Viviana Canosa. Ah, está bien. No hay problema de mirar el gramo, lo que es que conoce a todos. Y la veo con Carlitos Lofeudo. Carlitos Lofeudo, que viene a practicar. Manicheado acá, el pelado. El pelado. Para el picadito del ocho. Para el ocho. Muy bien. Vamos a ver que... Seguimos, las lanzas del rey. Los probamos rodantivos. Amiguita. Los probamos rodantivos. Con la Fugiti. Y bueno. ¿Y quién tenemos acá? Uy, acá. Se puso oscuro, más lleno. Se puso nublado. Sí, nublado. Se hacen los... Mirá, se hacen los... El en el río, déjense de comer, boludo. El que viene el de diurno. ¿Quién vino? El que viene el de diurno. Y el que está. Mirá. Viquigo Césped. Señora, me voy diciendo. Sí. Perdón, Viquigo está con la gorra. ¿Y vos qué te pasó? ¿Viste? ¿Por la gorra? ¿Qué pasó? ¿Viste? ¿Te das cuenta? Me va a quedar de lado a esta gente. La vendió, capaz. La estoy preparando para el concurso. Sí, sí. La está robando. Sucio. Claro, claro. Sí, por lo menos tengo la gorra. La gorrita. Sí, ponerme bien. Bueno. ¿Salió algo, Blayno? No, ataron unos chiquitos nomás que se usó para que me hagan. Hasta ahora es podio ese. No me lo apretó, no me lo apretó. Y no me lo apretó. Viquingo, que nos mandó un audio. Señora Senjil diciendo. Sí, capaz que voy. Capaz que voy y estaba acá ya. Ah, de Viquingo. Bueno, seguimos. ¿Qué haces? ¿Con más? ¿Qué tal? Muy bien, gente. Sí, excelente. ¿Cómo están los muchachos de la zona? Preguntaros si tenemos un canal, porque los ven filmando. Está bien. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Benjamín. Benjamín. Facundo. Facundo. Manuel. Manuel. Excelente. La juventud, el futuro, y el final. Y el final, lo que viene después. Es inexorable. Para ahí se lo hagan, pero faltan muchísimos años. Bueno, chicos. ¿Han venido a pescar? Sí. ¿Ven a sacar algo? Sí. ¿La variada? Sí, hace como un mes que no venimos. Ah, bueno. Pero está bien. Pero cada vez que venimos, sacamos algo. Muy bien. Bueno. ¿Lo importante es que estás pescando? Claro. Este va a pescar bien. Así que bueno. Bueno, se van a ver reflejados en pesca en mineral. Es el programa. Así que bueno. Estupense. Pásanos a sus amigos, después a la familia. Así que bueno, gracias. Estamos viendo. Es amigo de Viviana Canosa, no sé por qué. Por algo le manda un saludo. Chicos, gracias. Seguro que la mañana, el primer día sale. Pesca en mineral. Dale. Estás preocupado. Nos vemos. No, yo no, no. Yo estuve jugado por el triple poroto que habrá dicho. Epa. Hoy estuve a la... Sí, sí. ¿Ya te hizo el... ¿Cómo se dice? Estamos en el... No, él ya lo hizo. El fondeo ya lo hizo. ¿El barco bien? Sí, en el tuyo todavía no. Bueno, el Ray. El rotativo. ¿Cómo es el nombre? El Touch 5000. Touch Distance. Distance 5000. R. ¿Qué es el Ray? ¿Qué es el Ray? ¿Qué es el Ray? No, no, no. Viene un lingote, me parece. ¿Lingote? ¡Opa! ¡Oh, terrible el lingote! ¡Oh, bien, Ray! Bueno, ¿esto qué es? Para los que no saben. Esto es un lingote. Muchachos, el problema es que esto para nosotros es un lingote. Lingote de oro. El otro que dice es un tigre de río, el dorado. ¿Eh? Esto es un lingote. Y los mochelitos, lingote de planteados. Para nosotros. Para nosotros. ¿Aguien le explica el pendejo ese de Charco Power? ¡Ahí le explica el Chantro! ¡Chantro! 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 ¡Chantro Power! ¡Chantro Power! ¡Chantro Power ese! Eso es un lingote. Y esto es un termograble. ¡Chantro Power! ¡Mate parrón! ¡Te dices mí, Jorgito! ¡Vikingocepe! ¡Vikingocepe! ¡Te estamos esperando para el truco! Sí. Sí, sí, ya está. No te olvides Chantro Mark y los Chantro Power. ¡Ja, ja, ja! El truco es psicológico. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿seguimos? Sí, lo seguimos. Muy bien, Ray. Gracias, Ray. ¡Vamos! ¿Y vikingo? ¡Nada! ¡El rey! ¡Venimos para acá, ven! ¡Uy! ¡Me cojo el agua! ¡Me cojo el agua! ¡Túe también! ¡Ah, me está! Bueno, amigo de Pesca Metal, miren quién llegó acá. El amigo Javi, Cartucho y la más linda Albertina. ¡Más bien! ¿Los vamos a los chicos de Pesca Metal? ¿O en las tardes le decimos? ¡Sí! ¡La genial! Ponete la gorra, a ver. A ver cómo le queda. La gorra firmada por Mark. Esa es única, eh. Esa. Es única, eh. Ahí está. Es única, esa. Es única, esa. Qué linda. Y esto es nuevo, eh. ¿Qué le pasa al maestro? ¿Qué tiene miedo de que le llegue el agua? ¿Qué hay? No hay controlante los pesos. La verdad? Parece el Leinemann. Un amigo, Carlito. Carlito. Los saludamos a Carlito. 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 Javi, este es el BIP ¿no? este es el BIP si, este es el BIP Javi, la mejor es pasta de la plata después te voy a pasar el contacto no hay con que darle a tu domicilio a tu domicilio, sin cargo después te paso te paso la lista vamos, vamos, vamos vamos Albertina si, vamos a armar obvio, lugares de sobra el vikingo el vikingo en vez de tirar la caña para el agua la dejó enganchada en el sauce el viento me tiró todo el ailo por arriba ya está la tomada cerca del barco está el vikingo está rompiendo los nidos de cotorra che, mirale vikingo vikingo, vikingo está pescando sauce está pescando sauce el vikingo pesca sauce y Blake está buscando los monos cotorra para sacar el nylon estás cómodo? jajaja bueno vamos a saludar al bajito chico 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 mamita vean lo que al lado del indio del coso pelufo este si viene el charco power lo mandamos a este jajajaja 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 esta hablando como estas para el 8? con fe si tengo buenas expectativas bueno ya hubo un par de modificaciones en las varas vamos a ver que sucede el tipo estuvo metiendo manos jajajaja probando pasajeros nuevos y mandando modelos nuevos excelente esta bien vamos a ver que resulta bueno genial vamos a ver que pasa acá viene flojete el rey con un lingote con un lingote de oro que quede claro jajajaja acá tenemos a la mona el javi todo el artenario todo el artenario de tiburones el vikingo vos mira mostrale el vikingo vamos a ver bueno amigos de pesca metal hemos probado masa de maíz la masa mágica la pasta la pelicicita y acá estamos con el amigo como es tu nombre? Oscar que me vino está sonando no me lo puedo creer pero bueno que esto es masa pre cocida de chocolate con salsa de chocolate masa pre cocida de chocolate con salsa de chocolate acá el amigo me dejó una muestra y ahora le vamos a comprar una porción más porque la vamos a probar acá la vamos a probar en el templo y la vamos a probar en los malecones y allá viene Blake con carnada con un trajo suerte viene con una pieza aparentemente viene con una pieza aparentemente los científicos no se que hace viene Blake acá estamos hablando con el muchacho de la pasta de chocolate salsa de chocolate ya la encarné todo y muy buena consistencia mira para el pelufo mira para lo que me hizo hacer mira para lo que me hizo hacer nada nada mostrá pescado ahora a este como le decimos? para que parezca más grande porteño un porteñito un porteñito chiquitito bueno gente seguimos gracias loco la vamos a probar y la vamos a recomendar y la vamos a probar la vamos a probar pero vos figuretti eh ahí está la más bonita no aguanta gente nos vemos dale cuídate seguimos después se activaron los pescados allá el hombre se compró una galletita y Jorjito se compró no venís trayendo a mi hermano alguien traes no a mi no 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 vení para acá mi niño está bien a quien trajiste? a tu amigo plomo blanco así que bueno acá la gente sale a caminar como están? me alegro listo? no hay pescado? mirame no hay pescado mirala mirame mirame esa sonrisa poneme no hay pescado no! y de quien es? no se como tiene la leña al agua y no sabe de quien es? no! puede ser voy a mirar bueno viene Jorjito con pescado parece va no se si viene con otro enganche un amadello aguarre un amadello un lingote dedicado a un lingote daaut Maßnahmen se lo dedico al Chicho y a Oliden a Joseveria y a Miranda Canola y a mi amigo de entrejungos muy bien seguimos y aca el hombre naranja Dejame la amiga acá que lo voy a filetear para la taru acá a Albertina se hizo un nuevo amigo gracias Jorjito bueno Cartucho viene con... terrible me parece que viene algo viene pesado bueno viene con un ailo espera que esta cruzado con un ailo esa grande ahí esta muy bien buena cartucho excelente con la carrera de Albertina muy bien vamos con Jorjito Bampa que esta pescando hoy esta gastando los cartuchos hoy y despues en el corneo se esta apareciendo Blade esta pescando cuando no tiene que pescar si escucho? esta pescando cuando no tiene que pescar vinimos a probar otra cosa espero que la matemática sea la correcta como la cero mira ahí como viene Rey? venimos con algo? viene a pensar viene 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 y bueno se sale el domingo jajaja es llamador? si ya tengo un llamador ahí bien dale gracias amador muy bien portañon acá le decimos portañon portañones No hay ni lingotes de plata PORTUNIONES 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 Tengo el asistente que me dice lo que tengo que hacer Viene Dígame una cosa ¿Como hago hoy para decirles cuando haga el cierre que 2 es igual a 0? Es fácil Es difícil Es dimensi que no pate, no pate igual de campo Jajaja Es pica de chuguin ¿Que hace 2 a 1 el hombre? ¿Que es que quiere 2 a 1? He venido el otro día Vamos que vamos para la ventona Seguimos El ultimo tiro 2-2 2-2 Seguimos No, no, que ha hecho bien tu reloj El ultimo saque Bueno Ultima caña Opa Jajaja ¿Y este es? 3-2 8 y media Uy El play Bueno amigos de pesca metal Tenemos acá un muchacho que pasó Suscriptor, nos gritó Gustavo Gustavo Terminaron las jornadas Uy Tampoco No te lo sabías Después de camas a esa cual Después volvemos Venimos a practicar Es picadita Es picadita Es cumple ideales Micontario decía que traía alguna bebida Es como traía todo Bueno La resta Bastante variada Bastante variada Ligote Ligote corteño, corteño, un árbol, un espetáculo un pudim de Vinicius, lo pruebo bien el hombre ah, sonido, ah, sonido si, lo traes vos me lo quieren cagar a mi la verdad, el objetivo es buena vela esto termina así, seguimos con más ven que me trae, vamos nos vemos nos vemos gente que abre la masa un tazo dejo no tenía o qué esto es el bonustras el bonustras el bonustras está hablando dos potencias Samson, el concurso ah, qué fue, 3-2 no, no digas porque yo peje con 8 cañas, 25 anzuelas sacó 10 minutos después siempre lo mismo y yo así porque siempre lo mismo sacó, sacó uno a llorar a la llorería sacó uno sacó, el piquingo sacó el hombre sacó un pudín sacó uno así que bueno vola, vola, fucsia anduvo bien tuve un pique y el dorado dijo esto raro saludo a Javi y a Martina Albertina Albertina saludos a Panchito otra vez y a Quema y a Viviana Canosa y a Juan entre juncos a la nieta Uma manija mamita Juancito ya hizo el anclaje faltás vos falta vos monje el calle nada más ya se muestra con la lluvia si gente, seguimos esto no termina más nos vemos chau chau bueno nos sigamos con Maxi del piquadito de Cris acá a las 24 horas tiene de todo carnada variada elementos de pesca líneas cañas riles de todo aceite masa tiene todo para el pescador amigos pásase por el ahí está las 24 horas y ahí no llego sorpresa así que bueno los esperamos en el puesto de Cristian Maxi seguimos tomás pesca metal metal jaja jaja bueno compañeros para pesca y metal mira que hermoso patinio amigo para pesca y metal un gusto en conocerlo gracias por todo gracias por todo para pesca y metal mis compañeros mira que hermoso patinio amigo no hermoso recién sacado mira la pesca compañero para pesca y metal m m m